Hola Silvia desde la ciudad de Phelan, California. Phelan, California está aquí arriba en el desierto alto. Está cerca de la montaña Ryewood. Hoy les traigo a mostrar dos casas móviles en cinco acres de terreno. Esto está en la ciudad de Phelan, pero para comprar estas casas está en fundación permanente y tienen que comprar en efectivo. Si ustedes tienen alguna pregunta se pueden comunicar conmigo. Ya saben, me pueden mandar un texto o me pueden llamar por teléfono. Ahorita les muestro. Pero esta es la casa, la primera. Son tres cámaras, dos baños y miren parte de los cinco acres. Si ustedes conocen a alguien que quiera comprar o invertir en bienes raíces, ya saben, se pueden comunicar conmigo. Yo siempre pongo mi número de contacto abajo, ¿ok? Déjenme mostrarles adentro. Este es el cuarto de lavar y como pueden ver, esta casa pues necesita tantito arreglo. No califica para financiamiento, pero a lo mejor el dueño puede financiar. Esta es una de las, la recámara, no, perdón, no, perdón, una sala. La sala está conectada aquí con la cocina, muy buen espacio. Déjenme ir de este lado y así les muestro dos de las recámaras que están aquí de este lado. Esta está una. Aquí está la otra, la recámara, son muy buen, están de muy buen tamaño. Este es uno de los baños. Y aquí está la cocina. Pues esta casa, como les decía, se puede comprar nada más en efectivo porque sí necesita arreglos, pero está en cinco acres de terreno que sí que ustedes ya son dueños de la, no están pagando por el espacio. Este sería un comedor. La sala está grande, como pueden ver. Aquí está como para que puedan quemar madera. Pues sí, aquí en Finland está, está bien frío porque estamos más cerca de la montaña de Railway. Este es el cuarto más grande, que está bien grandísimo. Aquí este cuarto. Y aquí está el baño. Ya saben, si ustedes andan buscando comprar, vender, yo estoy para servirles. Si ustedes quieren hacer una cita para ver esta casa, personalmente se pueden comunicar conmigo. Déjenme mostrarles parte del, del terreno. Ok, vamos a ir allá afuera. Pero para que tengan una idea, pues son cinco acres. Y sí, pues necesitan las casas móviles. Tantito arreglo, pero miren qué grande están. No sé si pueden ver aquí, parte de las montañas. Están bien cerquita. Se les voy a mostrar parte del terreno. Así como se ve la casa móvil. Así, está en fundación permanente. Y aquí, pues necesita usted, media vez que la compre, pues le pone sus toques personales. Miren cuánto terreno hay. Pues cinco acres. Con permiso de la ciudad. Probablemente puede poner, ah, otras, una u otras casas móviles más. Pero claro, tiene que, ah, consultar con la ciudad primero. Ok. Estos son cinco acres. Para que se den una idea. Y filan a Gisperia. Estamos como a diez minutos. O no está muy lejos. Y del freeway, igual como a diez minutos. Del freeway quince. Les voy a mostrar nada más desde por aquí. Porque, ah, no voy a poder ir hasta allá atrás. Pero para que se den una idea. Cinco acres. Está una bodega allá atrás. Como la pueden ver. De cuarenta por sesenta. Y tiene agua y también electricidad. Como la pueden ver allá. Y la otra casa móvil, pues, está detrás de ese edificio. Pero, por ahorita, no puedo ir a enseñarles hasta allá. Pero si ustedes hacen cita conmigo, yo con mucho gusto puedo hacer cita para ir allá atrás. Pero son dos casas. La casa móvil de atrás son dos recámaras y un baño. Perdón, dos recámaras, dos baños. Y estas son tres y dos baños, ¿ok? Les quería traer estas casas móviles. Dos casas en cinco acres en la ciudad de Finland. Muchos de ustedes me han estado preguntando. Aquí les traje esto. Si hay alguna pregunta, ya saben. Comuníquense conmigo al 951-201-8075. Y como siempre, que la paz y el amor de Dios esté con ustedes y que la pasen bien. Hasta el próximo video.